Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan No adentro hay un volcán, de pronto vas de allá Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento goleano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, mi yota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, mi yota, siempre brillará Y mi corazón, mi yota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Nena, no te peines en la cama De los viajantes se van a atrasar Y los viajantes se van a atrasar